Un día estaba hablador, el otro no, un poco también, un poco estrellita. Mi teoría era que jugaba en un equipo donde rendía muy bien, donde estaban todos metidos atrás y tenían mucho campo para correr y era su fuerte. Y de repente iba a ir a un equipo donde es todo lo contrario. Todos los equipos nos encerramos en nuestra área y no hay sitio para correr. Y hay que tener otras cualidades que yo creo que no tiene Griezmann. Podría haber ido, mira, incluso el Madrid le hubiera venido mejor. A ver, el Atlético no lo va a cambiar con el Madrid, sería un poco un traidor. Yo qué sé, se han visto de todo. Pero digo el estilo, pero justo el Barça es que creo que es el de los pocos que yo creía que no iba a rendir. El Real Madrid pasamos al Atlético de Madrid y, si no me equivoco, debutas el día que Arda Turán le tira la bota en línea. Sí, sí, jolín. Y otro año que me, el Linier le fue al Petester y me piso queriendo y lo sancionaron. Porque yo le empujé, claro, él a mí me piso queriendo, entonces yo le pego un empujo para atrás. Porque me piso queriendo. En línea tú, digo, pero estoy pensando, he tenido algunas cosas raras, ¿eh? Porque que le tire también la bota a Arda Turán no la había pensado nunca, pero está bien raro. ¡Voltea! Yo creo que nos ha visto... ¡Encima sin firmar! Yo creo que nos ha visto en la vida que te quiten la bota y se la tires, o sea... ¿Lo expulsaron? No, no, no. Es que no me acuerdo, muy bien. Tú entraste por él. O sea, que yo creo que ni el expulsaron. Ah, claro. Pero, vamos. Es que además ese día, como nos... Un partido fue debut, pero entré con... Habíamos perdido en la ida y entré con 3-1-1-3 o algo así y con 10 nosotros. Era como... ¡Hala! ¡Al ruedo! ¡Haz lo que puedas! Pero bueno. Y allí coincidiste también con Griezmann. Llegaste a tener mucho contacto con él o no? Con Griezmann tuve poco, la verdad. Era muy bueno y todo, pero no llega a tener mucho contacto con... Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que en el Atlético de Madrid no me llegué a sentir ni del equipo, ¿sabes? Porque llegué a mitad y al principio sí contó conmigo, pero poco a poco cada vez contó menos. Entonces, no sé, no me dio tiempo ni a sentirme del equipo, de verdad. Entonces, tampoco sí congenia con 4-5 bastante del equipo, pero con el resto es que no me dio tiempo, ¿sabes? Y no me dio tiempo. Entonces, con Griezmann justo... No sé, un día estaba hablador, el otro no... Un poco también... Un poco... Un poco estrellita. Sí. Sí, la verdad. Y a mí me gusta la gente más normal. ¿Crees que se equivocó al irse al Barcelona? Sobre todo... Sí. Con Messi estando, pues, acaparando a todos los pocos, porque es así. Yo no... Mira, y no quiero ser... Yo ya lo dije, porque igual que en este, te aseguro que lo dije, que no era el equipo que quería. Otras muchas veces lo he dicho que sí o que no y me he equivocado, porque esto es muy difícil. Pero, por ejemplo, yo lo dije y te explico por qué. No por Messi, que esto yo no lo sabía que iba a ser así. Mi teoría era que jugaba en un equipo donde rendía muy bien, donde estaban todos metidos atrás y tenían mucho campo para correr. Y era su fuerte. Correr y tal. Y de repente iba a ir a un equipo donde es todo lo contrario. Todos los equipos nos encerramos en nuestra área y no hay sitio para correr. Y hay que tener otras cualidades que yo creo que no tiene Griezmann. O que no las tiene tan buenas como para que tengas a 11 jugadores metidos en el área, que es súper difícil. Que yo no sé ni cómo pueden jugar tan bien, porque es que no hay sitio. Y ellos lo consiguen, es verdad. Pero no creo que sean las características de Griezmann. Creo que el Atlético de Madrid lo que le venía bien era justo al contrario. Que tenía todo el campo para correr. Entonces, yo esto no quiero ser ventajista, pero lo dije. No lo de Messi, lo de Messi no sé lo que pasa. No tengo ni idea. O sea, que se equivocó para ti. Para mí sí. Para mí se equivocó yendo a ese equipo. Podría haber ido... Mira, incluso el Madrid le hubiera venido mejor. Que no hubo... A ver, el Atlético no lo va a cambiar por el Madrid. Sería un poco un traidor. Yo qué sé. Se han visto de todo. Pero digo el estilo. Le valdría bien el Madrid. Le valdría bien en Inglaterra. Le irían muy bien los equipos de Inglaterra. Porque hay muchos espacios. Pero justo el Barça es que creo que es el de los pocos que yo creía que no iba a rendir. En el resto es muy bueno y iba a rendir en todos. Y estando tan poco tiempo en el Atlético como estuviste, ¿qué es lo que más te sorprendió del club y del equipo? Porque en esos tiempos ya estaba el Cholo Simeone. Bueno, la gente lo loca que está con el Atlético de Madrid. De verdad, ¿eh? Yo os he dicho antes que el Villarreal por dentro, lo que es por dentro, de verdad, no noten ni una diferencia. ¿Vale? Pero yo iba con el Villarreal a Málaga y había una, dos personas esperando en el aeropuerto. Y tú vas con el Atlético de Madrid, cordón policial. Pero de verdad, era una locura. Lo que la gente, lo loca que está con el Atlético de Madrid, con afición, es una pasada. Lo que quieren y lo que animan a los jugadores. Claro, estamos en una época que animan mucho porque van muy bien siempre. Que cuando, ¿qué dicen siempre? La afición del Atlético es la mejor. Bueno, bueno, que cuando ha ido mal, yo les he visto saltar al entrenamiento con pasamontañas. Y luego en los Tumaduris, lo fuertes que eran todos. Es increíble, de verdad. Yo decía, madre mía, porque además es que es un fútbol que no sé por qué me quisieron llevar allí. No tenía nada que ver conmigo. En Villarreal eran partidos de, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Seis contra seis. Desde el final hasta cinco metros del área y seis contra seis. Y de repente van al Atlético de Madrid y están dentro del área once contra once. Y pum, pum, parecía un paintball. Y yo decía, pero si es que, ¿qué hago aquí? Si no toco ni la pelota. Todos súper fuertes. Todos estaban, estaban todos muy fuertes. Yo decía, madre mía. Y el Cholo, ¿cómo lo catalogas como entrenador? Es una de las preguntas que más me han hecho. La de, ¿qué opinas del Cholo? Y no sé muy bien cómo catalogarlo. ¿Por qué? El Cholo es un entrenador que el lunes y el martes entrenan todos juntos. Pero el miércoles se lleva a los once que van a jugar, él solo a un campo. Y los que no, al otro. Como, eso ya no sé, yo no lo había vivido nunca. ¿Qué te digo con esto? Que es que yo nunca iba con él. Porque no jugaba. Entonces, tiene que ser muy bueno. Porque lleva muchos años haciéndolo muy bien. Porque levantó el club. Porque cuando llegó él no era el Atlético de hoy en día. Porque los jugadores están amortes con él. ¿Vale? Pero es que yo no viví, yo no sé lo que les dicen. Yo no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un entrenador que es que yo estuve seis meses y fui una vez con él. Entonces, no sé decirte si es muy motivador o no. Pues lo será. Pero es que lo hace como, se los lleva y luego el día al hotel los que van a jugar van a la habitación, uno a las diez, otro a las diez y va a hablar con él. Los que juegan. Yo no iba. Entonces, es que no sé catálogártelo muy bien. Tiene que ser muy bueno. La verdad. Tiene que ser muy bueno. Porque lo que ha conseguido, no se consigue así de fácil. Pero de verdad que no puedo. Me lo han preguntado millones de veces. Y no sé decirte. No te puedo hablar ni bien ni mal. Te puedo hablar de que no vuelvo a ir con él. Porque no le gustó. ¿Sabes? Más que nada porque no le gusta como juego. Pero, pero, pero no sé cómo será. Eso sí, muy maníaco. Eso sí, muy bueno. Eso sí, muy bueno. Eso sí. Eso sí, muy bueno.